En la moción de censura vamos a poder comprobar de nuevo cómo existe una fuerza política de extrema derecha en nuestro país, fascistas, que quieren retroceder en derechos, que no quieren una sociedad más justa ni más feminista. Si algo es Vox, es machismo. Y por tanto, creo que lo que deberíamos hacer es mostrar la fuerza del feminismo, la fuerza de esa mayoría feminista del Congreso, de las Cortes Generales y también del Gobierno, que es seguramente la propuesta política, el feminismo, que mejores respuestas está dando ante los problemas y las crisis y las dificultades que nuestra sociedad está atravesando. Por tanto, creo que esa sería lo que deberíamos hacer y esa es la propuesta que nosotros hemos lanzado tanto en el Gobierno como a todos los grupos parlamentarios. No era una propuesta para que interviniésemos mujeres concretas. Creo que lo que se tiene que ver es la fuerza del feminismo, la fuerza de aquellas propuestas que dicen que nuestra economía, nuestra sociedad, tiene que cambiar para garantizar vidas libres de violencias, para que haya un reparto más equitativo de los cuidados en nuestra sociedad y no se sigan cargando sobre los hombros de las mujeres. Y lo que espero es que esa mayoría feminista tome toda la fuerza en esa moción de censura. Y más allá de eso, también, que el Partido Socialista dé un nuevo reconocimiento a esa mayoría progresista, feminista, plurinacional, que desde el Congreso y desde las Cortes Generales está siendo capaz de dar los principales avances en derechos en esta legislatura. Cada vez que el Partido Socialista mira a la derecha, cada vez que el Partido Socialista decide alejarse de la mayoría de investidura, de esa mayoría progresista, feminista, plurinacional y deja caer la derogación de la ley Mordaza o se niega a llegar a un acuerdo para la ley solo si es sí, creo que le fallamos a los ciudadanos y a las ciudadanas de nuestro país que están esperando que esa mayoría feminista, progresista y plurinacional sea cada vez más fuerte y sea la que pueda determinar los avances en derechos que nuestra sociedad está esperando. Así que creo que también es un buen momento para mostrar esa fuerza de esa mayoría de investidura que es progresista, plurinacional y por sobre todo feminista.